Gracias. 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 Y sobre todo, una última idea, todos compartimos el mismo objetivo. Independientemente de cuál sea nuestra responsabilidad, nuestra ascripción ideológica o política o partidaria, tenemos un objetivo que es compartido, que es apostar por el progreso, por el crecimiento económico y sobre todo por unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas de Segovia. Gracias. 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 Gracias.